¿Qué es la triplicidad administrativa? ¿Qué es la triplicidad administrativa? En el control de las competencias que, como digo, este estado autonómico se eleva exponencialmente. Así, mientras que la autoridad estatal de juzgar y hacer cumplir lo juzgado dependa económica y funcionalmente de un ministerio de justicia, de hecho, desde que exista un ministerio de justicia o unas consejerías del mismo ramo, en los casos de la competencia transferida, que son casi todos, la propia administración será juez y parte, en todo caso, en los asuntos que se solventen en la vía contencioso administrativa. Es muy fácil de deducir o de verse si tenemos en consideración que la justicia y su administración dependen de un ministerio de justicia, que es poder ejecutivo, naturalmente, a la hora de dictarse sentencias en las que la propia administración, el propio ejecutivo, el propio poder político, sea parte, naturalmente se encuentran absolutamente desvirtuadas y sometidas por esa relación de dependencia. Si además tenemos un Consejo General del Poder Judicial elegido por la clase política, que designa el escalafón, el destino de jueces y magistrados de este orden jurisdiccional, como también respecto a los restrantes, nos seguimos moviendo en ese terreno del como sí existiera independencia judicial. Lo que existe es una división funcional de esta facultad del Estado, orgánicamente no, funcionalmente sí, donde solo, como digo, hay una división de funciones, mientras que existe un solo poder y un solo sometimiento de la justicia, que, como digo, se hace más notable y más sensible por las propias características de la materia y de las partes del procedimiento en el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo. Y digo orden jurisdiccional y no jurisdicción, porque entiendo también que, en realidad, la jurisdicción es o debería de ser única, lo que hay son distintos órdenes jurisdiccionales, el civil, los contencios administrativos, el penal, pero la jurisdicción, como facultad del Estado, es así que debe ser única, indivisible e independiente de los poderes políticos del Estado y de la nacia. Siendo así, los motivos de interés y lo que se llama orden público son los que guían, en lugar de los criterios de justicia, de justicia legal, por supuesto, las resoluciones contencioso administrativas con consideraciones, sobre todo, de oportunidad. Es el principio de oportunidad el que rige las decisiones del orden contencioso administrativo, a salvo siempre, claro, está de honrosísimas excepciones de independencia personal. Pero la independencia personal de los jueces y magistrados es inútil sin la garantía institucional de la independencia de la justicia, pues las resoluciones judiciales de esos jueces valientes pueden ser siempre revocadas en instancias superiores, ya que estos jamás van a ascender a esas instancias superiores precisamente por su propia actitud de independencia, contrario al funcionamiento y al engranaje de lo que sería medrar dentro del escalafón judicial. Así las cosas, y como digo, es ese principio de oportunidad el que guía a la jurisdicción contencioso administrativa, sobre todo en cuanto al alcance económico o político del asunto concreto a resolver, como premisas para decidir sobre la jurisdicción de actos administrativos y normas emanadas de las distintas administraciones públicas, puesto que al fin y al cabo la administración de justicia, que sea justa, es dudoso, pero que esa administración, al depender del Ministerio de Justicia, es absolutamente indudable. La razón de Estado elevada al estrado con toga, chapa y puñetas efectivamente. Si la independencia judicial del orden contencioso es idéntica, se puede equiparar al de las antiguas magistraturas de trabajo franquistas, que fuera de la jurisdicción, esta sí, a diferencia de la jurisdicción contencioso administrativa, es lo único que le diferencia, y sin ser verdaderos tribunales, se encargaban de aplicar la normativa laboral del régimen en los conflictos surgidos en las relaciones de trabajo entre patronos y obreros mediante una actitud administrativa paternalista. Lo mismo que ocurre en la jurisdicción contencioso administrativa a día de hoy, declarándose así, en aquel caso, esa magistratura de trabajo, y hoy la jurisdicción contencioso administrativa, protectora de los importantes intereses en juego, cuando en realidad existe una relación de independencia funcional absoluta que impide, como decimos, la toma de decisiones con estrictos criterios de justicia legal. Gracias.